Hola a todos y todas, esto es Ana de ClimateTracker y estoy aquí para contarles cómo pueden registrarse a cualquiera de nuestras competiciones a través de nuestra app. Simplemente empezamos, esto es un browser, es Safari, puede ser cualquiera, y escribimos a .climattracker.org. Esto nos tendría que llevar a la web de ClimateTracker para enviar artículos, que le llamamos nuestra app, donde se ven cuántos periodistas hay registrados, en cuántos países, etc. Y podemos ver las diferentes campañas que están abiertas. Empezamos viendo la de Central Europe, después está la del mundo árabe, aquí tenemos la que nos está ocupando esta vez, la de Panamá y de la COP24 en español, y finalmente la global de la COP24. Si tiro más abajo, vamos a ver que las competiciones dicen finished, por lo tanto quiere decir que ya no está abierta, y todas las que veamos que aquí tienen botones accionables, es que aún se puede aplicar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a clicar directamente a la de Panamá y la COP24, que si me estáis escuchando en español es porque es la que os interesa. Os sugiero que vayáis aquí a More Details, y se va a abrir una serie de pantallas. Primero vemos la introducción, que dice algunas frases sobre por qué deberían unirse a la campaña, y entonces tenemos dos más, tenemos información y competition. En información lo que vemos es todos los detalles de la campaña, desde un poco pues el mensaje, también lo que se puede ganar, y sobre todo lo importante que vemos los pasos, pues cuando se tienen que entregar las cosas, cómo aplicar al workshop de Panamá y con el formulario, etc. Entonces una vez leído todo esto y entendido cómo funciona la campaña, lo que tenemos que hacer es clicar aquí donde pone competition. Aquí nos vemos en la pantalla en que podemos ver tres opciones, y esto depende de si tenéis una cuenta o no. El login simplemente es, pues yo voy a poner mi mail y password, porque ya tengo una cuenta creada en esta app, y voy a entrar. Si nunca se han registrado aún, pueden ir a sign up, y pueden poner el mail, el nombre y apellido, la fecha de nacimiento, etc., y esto crea una cuenta en esta aplicación. Finalmente, si tienen una cuenta pero no se acuerdan del password, pueden entrar aquí el mail y un nuevo password directamente. No hace falta que haya ningún mail de confirmación, ni ningún otro paso, simplemente ponen un nuevo password y ya este será su nuevo password de ahora en adelante. Entonces yo como tengo una cuenta y me acuerdo de mi password, voy a entrar con la mía. Y aquí lo ven, pone logged in successfully, es decir que ya los hemos registrado, y aparecen los pasos para enviar los artículos. Primero de todo, vemos que hay dos steps, el paso 1 y el paso 2. En el paso 1, simplemente tenemos aquí apuntado los días que faltan para que sea la deadline de entrega. Este es el título del artículo. El primer paso sería enviar un artículo que hable sobre cómo aparar los nuevos proyectos de combustibles fósiles. Entonces aquí pondremos el link del artículo, el título, el idioma, etc., y le daremos a submit. Así habremos entregado el primer artículo. Y si le damos a paso 2, vemos el segundo artículo. Es decir, si ya lo quisieran ahora entregar, simplemente vemos que aún falta un mes para la entrega, que es sobre financiar la transición a las economías verdes, y otra vez la serie de detalles que pedimos para entregar el artículo y submit. Una vez hecho esto, entregado el paso 1 y el paso 2, ya habrían aplicado a la competición de la COP para Climate Tracker. Espero que esto haya sido de ayuda y cualquier cosa nos espera.